Soy el coronel José Enrique Vázquez Álvarez, egresado de la Academia Militar de Venezuela en el año de 1980, promoción general de brigada Alejandro Betión, acompañado con mi hijo, capitán piloto del ejército, Carlos Enrique Vázquez González, egresado de la Academia Militar de Venezuela en el año de 2007. Actualmente estamos en el exilio, elijo por no compartir la ideología establecida. Al ver una gran cantidad de oficiales en cargos públicos, acompañados de funcionarios corruptos, se fue minando la ética y moral de la Fuerza Armada, comprometiendo su imagen. Es hora de reflexión, de tener juicio y criterio. Recuerdo yo en el año 1992 que me molesté al oír a un expresidente ya fallecido que dijo o se refirió a delincuentes uniformados. Con el tiempo le doy la razón. Ahora llegó el momento de corregir la historia y tener la valentía y ejemplo que nos está dando el diputado Juan Guaidó al proclamarse presidente interino que legítimamente lo es. Por tanto, estamos bajo sus órdenes, mi comandante ejército. Todo esto es necesario para la restauración de la democracia y nuestra mejor herramienta es la ley de amnistía. Hay que volver a Carabobo, hay que volver a los cuarteles por el futuro de nuestras familias y de nuestra bella Venezuela.